Por segundo año consecutivo en Canadá, no ha tocado vivir una sesión clasificatoria en condiciones mixtas con un final apoteósico sobre la lluvia. Y es que a falta de pocos minutos para el final, cualquier cosa pudo pasar. Con lo que sin más, vamos a repasar lo ocurrido en esta sesión clasificatoria del Gran Premio de Canadá 2023. Porque el primero a último nos encontramos en última posición a Wanjutsu, el cual ha tenido un problema con su coche nada más salir de boxa en Q1, no ha podido marcar tiempo y ha marcado la primera bandera roja. El décimo noveno ha sido Logan Sargent en una Q1 con neumático intermedio, en la que no ha sido capaz de resacar los buenos tiempos. Exactamente igual que Nick Debris, los novatos no han sido capaces en estas condiciones de exprimir un coche que todavía le es nuevo. El décimo séptimo ha sido Pierre Gasly, el cual se ha visto obstaculizado por Carlos Sainz y probablemente le vaya a caer una sanción, ya hablaremos de él. El décimo sexto, Yuki Sonoda haciendo lo máximo para ese Alpatauri que no está pasando por su mejor momento, mientras que décimo quinto ha sido Valtteri Bottas exprimiendo al Alfa Romeo con esos neumáticos intermedios, aunque ya en la Q2. El décimo cuarto ha sido Kevin Magnussen intentando hacer una buena posición para Lojas, sin embargo sin lugar a dudas no ha sido el protagonista de hoy. Mientras que décimo tercero ha sido Lance Stroll con una Q2 bastante movida, también fue de neumático, de lluvia, aunque lo cierto es que para la parte final muchos pusieron el Slicks. Sin embargo él a punto estuvo de irse contra la barrera hasta una maníobra un tanto complicada. Y pese a todo no ha conseguido pasar a Q3, exactamente lo mismo que Sergio Pérez, de nuevo bastante perdido con el Red Bull, ya le ocurrió en España y le ha vuelto a ocurrir aquí en el Gran Premio de Canadá, sin haber podido meter el coche en su ventana de trabajo y con bastante dificultad de hoy. El décimo primero Charles Leclerc, igualmente bastante marco en el Ferrari, sin poder mantener el coche en su ventana de trabajo. Mientras que décimo sorprendentemente y adelantando todos los coches mencionados, Alexander Albon, una actuación espectacular del tailandés que fue el primero al meter el neumático de seco y le vino muy pero que muy bien en Q2. Con ya noveno Oscar Piastri, el cual ha provocado una bandera roja al final de la Q3 que ha parado bastante las cosas en los últimos 5 minutos y ahí se ha quedado. Con ya octavo Carlos Sainz, con un Ferrari que de hecho ya rompió los libres 3 y ha tenido que ir recuperando la confianza, pero muy probablemente le vaya a querer una sanción por haber circulizado Gasly en Q1 y va a caer posiciones. Séptimo ha sido Lando Norris, también haciendo bastante buen trabajo con ese McLaren, mientras que sexto ha sido Esteban Ocon, también haciendo un buen trabajo para el pin y aprovechando ese crossover entre neumático de seco y de intermedio. Con ya quinto George Russell, aprovechando las mejoras de los Mercedes, que lo cierto es que no han venido muy bien a este circuito. Mientras que cuarto ha sido Louis Hamilton, haciendo una buena actuación, aprovechando su experiencia bajo la lluvia. Y claro, otro que también ha aprovechado con la experiencia bajo la lluvia ha sido Fernando Alonso, tercero hoy. Por el momento ha llegado a ser incluso segundo y a falta de esa bandera roja que lo ha parado todo al final y se ha puesto a llevar mucho más fuerte en la parte final, se ha parado todo a falta de 5 minutos y ya fue un desperdicio ese final de Qualy. Porque es que en la segunda posición nos encontramos a Nico Hulkenberg que hizo su vuelta a un solo segundo de que se parara todo con la bandera roja, con lo que después al ponérselo a llover y no mejorarse los tiempos ha conseguido quedarse ahí y hacer una posición histórica para Haas, que ya consiguió una por el año pasado sorprendentemente, y en circunstancias parecidas lo han vuelto a lograr prácticamente un resultado de primera línea con Nico Hulkenberg. Muy buen trabajo para ellos, veremos a ver qué son capaces de hacer mañana. Aunque claro, independientemente de las condiciones, independientemente de lo que ocurre en pista, primero ha sido Marc Verstappen. Ante los problemas de su compañero en la lluvia, él ha demostrado un talento innato en estas condiciones, muy pro que muy buen trabajo, algo que es prácticamente inexplicable, que no falle en ninguna circunstancia, y aunque se ha visto amenazado en ciertos momentos por Fernando Alonso, lo cierto es que cuando ha marcado sus vueltas más rápidas le ha sacado más de un segundo al segundo clasificado y al tercero. Así que con toda esta parrilla ya conformada para la carrera de mañana, y a falta de que veamos el pronóstico de meteorológico, vamos a ver mañana cómo se desarrolla toda la carrera, sobre todo en esa salida tan estrecha del circuito y Villeneuve. Así que hasta entonces, poco más. Gracias por la visita y hasta la próxima.